Hijo de la gran puta, sin razón, no, dones, sí, no, hijo de puta, hijo de puta, págame ya, vas y lo tuiteas, te gusta esta mala droga, puto niñato, como te pille tu madre escribiendo gilipollas, que buena morro, corazón de, hijo de puta, hijo de puta, muerte, maricón. Dando palos a chaperos maricones, guardia civil registrando camiones, drogadictos haciendo flexiones, brillan las cheiras en los callejones, se les notan las ojeras que se ponen, timadores, camellos y matones, hardfighter y los 40 ladrones, son gente joven, tú dale sermones, al sistema le interesa que se droguen, tras las detenciones. ¡Gracias!